Son las 11 con 15 minutos de la mañana, esta hora nos vamos a enlazar con la señal de Benevisión, declara el diputado Diosdado Cabello, escuchemos. La Suprema de Justicia, máxima instancia judicial de este país, donde suspende la proclamación, juramentación, cualquier acto donde participen las personas electas en Amazonas. Cualquier cosa que se haga con la participación de esas personas, comenzará con carácter y rito de ilegitimidad, no solo ante el país, sino ante el mundo. Es una decisión, ahora, causa mucha suspicacia cuando aquí tú revisas las 20 elecciones, cuántos recursos han metido la oposición ante el TSJ, y ahora ya andan alarmados porque el TSJ tomó una decisión. El presidente Maduro ayer dijo, el presidente Polo dijo, oye, quieren enviar un proyecto de ley de emergencia económica. Bueno, para... ¿Usted sabe cuándo lo van a mandar? Apenas el presidente Maduro envíe ese decreto de emergencia económica, los diputados, diputados del Bloque de la Patria lo vamos a apoyar y lo vamos a defender aquí, quedará de esta oposición que ha jugado a la guerra económica, que ha jugado a la desestabilización, aprobarlo o no aprobarlo, para buscar la manera de salir de la situación en la cual está. ¿Se van a presentar una propuesta de directiva del Parlamento? Deja que llegue ahora el momento. Deja que llegue el momento. ¿Qué tal de mis días va a pasar? ¿Ah? ¿Qué tal de mis días va a pasar? ¿Qué tal de mis días va a pasar? El presidente de la República, y en caso que haya alguna contradicción, el presidente de la República puede vetarlo, puede acudir ante el Tribunal Supremo. Ahora, lo que sí es total y absolutamente ilógico, que en ninguna parte del mundo parece que ha ocurrido, es que los victimarios se perdonen ellos mismos. O sea, los asesinos se perdonen ellos mismos. Entre los asesinos preparan una ley para perdonarse ellos. Entre los que asesinaron a 43 personas, mandaron a asesinar a 43 personas. Eso no ha existido en ninguna parte del mundo. Que yo, que una persona que ha cometido actos, delitos, asesinatos, haya llamado al desorden, se perdona el mismo. Eso es como una autojuramentación, como la de Carmona, parecido. Ahora, ellos han dicho que van a juramentar los 112 diputados, que no importa lo que suceda adelante, pero que ellos van a juramentar. Bueno, igual, para eso están las leyes. Si ellos creen, creen que violando la Constitución, violando las leyes, nosotros acudiremos a las instancias pertinentes. Pero de entrada, de entrada, yo no soy abogado, pero uno por lo menos lee algo, alguna cosa, sabe que unas decisiones que se tomen sin que las personas estén legítimamente autorizadas para tal fin, carece de cualquier validez. Y no solo carece de cualquier validez, sino que la directiva de la Asamblea entraría en desacato a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y el finice a partir de ahí con este escenario político? ¿Se va a poner bueno esto? Esto se va a poner bueno, porque nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer. Tenemos, no 17 años tenemos, no, nosotros estamos aquí desde, algunos desde un 4 de febrero y otros desde mucho antes. Desde mucho antes. Entonces se va a poner bueno, muy bueno se va a poner. ¿A la que pueda venir? No, no, yo soy diputado. No, yo soy diputado, aquí me verán, seré fastidioso aquí. Aquí seré fastidioso. Claro, siempre voy, siempre voy. ¿Cómo se siente que estamos en la minoría? ¿Ah? ¿Cómo se siente que estamos en la minoría? Mira, nosotros venimos de la cárcel. Nosotros venimos de la cárcel. Imagínate tú, los desiertos que hemos pasado. Aquí el presidente Chávez ya gobernó con una minoría cuando fue electo presidente. Los mecanismos constitucionales están establecidos. Ser minoría no nos quita, no nos quita para nada, para nada, absolutamente nada, la potestad que tenemos nosotros de hacer planteamientos a obligar posiciones. Bien, son declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la... Diosdado Cabello, presidente de la...